En la noche del 2 de enero de 1885, un anciano se presentó en casa de un sacerdote para pedirle que fuera a ver a una mujer agonizante. El sacerdote siguió al desconocido. La noche era muy fría, pero el anciano parecía no darse cuenta de ella. Iba adelante y decía al sacerdote para tranquilizarlo, pues la zona era de mala fama. Yo lo esperaré a la puerta. La puerta donde se detuvo era una de las más miserables del barrio. Al llegar junto a la moribunda, la moribunda estaba diciendo entre gemidos. Un sacerdote, un sacerdote, me voy a morir sin sacerdote. Hija mía, yo soy sacerdote. Un anciano me llamó para que viniera. La enferma le confesó los pecados de su larga vida de pecadora y el sacerdote le preguntó si había observado alguna práctica de devoción en su vida. Ninguna, respondió, salvo una oración que recitaba todos los días a San José para obtener la buena muerte. El sacerdote, después de confesarla, le dio la comunión y la unción de los enfermos, y ella quedó muy reconfortada. Cuando el sacerdote llegó a la puerta, no encontró a nadie, pero reflexionando sobre el acontecimiento de esa noche y sobre el misterio consolador que había ejercido, sintió nacer en su corazón la convicción de que el caritativo anciano no era otro que el glorioso y misericordioso San José, patrono de la buena muerte. Decía la madre Teresa de Calcuta, confiamos en el poder del nombre de Jesús, y también en el poder intercesor de San José. Gracias por quedarse hasta el final de este video. No olviden suscribirse y si no activan la campanita y no eligen la palabra todos, no les llegarán nuestros videos. Den la manita de me gusta para que nos ayuden a que nuestros videos les lleguen a más personas. Aquí arriba les dejamos dos videos para que elijan. Que Jesús, María y José los bendigan siempre. Gracias.